El Consejo de Gobierno, en su sesión de hoy, ha autorizado un convenio con el Ayuntamiento de Lorca para la prestación de ayudas a domicilio para personas dependientes por un importe superior al millón de euros. En materia sanitaria, más de dos millones de euros se destinan a la gestión de esterilización del Hospital Reina Sofía. El déficit de agua en la región sigue siendo un problema de gran importancia, que nos sitúa en una situación de emergencia. Después de tres años consecutivos de sequía, las reservas de la Cuenca del Segura se encuentran actualmente al 14% y estamos ya en situación de emergencia, por lo que reiteramos una vez más en este Consejo de Gobierno una llamada a la responsabilidad, a la concienciación ciudadana, a la moderación en el consumo de agua. La Consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades también ha estado presente en este Consejo, en el que ha anunciado que más de 46.000 personas se beneficiarán en 2018 de las ayudas de la X Solidaria en la región. Estas ayudas tienen una vocación de continuidad y de estabilidad para que las ONG de la región de Murcia puedan seguir desarrollando los proyectos que llevan a cabo con los diferentes colectivos vulnerables de esta región. La comunidad se hará cargo por primera vez de la gestión de estas ayudas y adelantará el paso de 7,2 millones de euros a las entidades.